Señor presidente Nicolás Maduro, en Santa Catalina, Parroquia Rómulo Gallego, municipio de Casacoima, estado del Tamacuro, desde el 2017 estamos sin luz. No contamos con el servicio eléctrico. En marzo del 2022, la viceministra vino a nuestro pueblo, vino a nuestra comunidad y nos ofreció, nos prometió que a través de la corporación de Guayana vendría a resolvernos el problema. Y hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. Ya basta de tanto engaño. Santa Catalina cuenta con 2.000 habitantes. Pedimos ser conectados a la red nacional del bullying. Sí se puede. Solo 50 kilómetros nos separan de la última población conectada. Señor presidente, son 5 años sin este servicio. Esperamos por su apoyo y consideración. ¡Queremos luz! ¡Queremos luz! ¡Queremos luz! ¡Queremos luz! ¡Gracias!